Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Jueves 18 de diciembre de 2014, sean bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21. Gracias por su sintonía, gracias por sintonizar diálogo con Ernesto López. Esta mañana haremos un recuento del trabajo que como país hemos desarrollado en materia turística y cómo las autoridades del ramo piensan lograr un salto cualitativo para ubicarnos como un destino turístico competitivo. No cabe duda que la decisión de haberle apostado al turismo como política de Estado ha dado como resultado reconocer nuestras fortalezas pero también nuestras debilidades, pues a juicio de algunos entendidos en la materia necesitamos preparar mano de obra calificada así como superar todos aquellos indicadores que golpean fuertemente la imagen interna y externa de nuestro país como es el caso de la inseguridad entre otros males que nos aquejan. Hoy haremos un balance de gestión en materia turística que nos presenta o que nos permite entender mejor de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Para compartir desde luego algunos datos importantes sobre el tema, como siempre nos enlazamos con nuestra compañera de labores Lorena Melara que nos va a poner en perspectiva del tema de esta mañana. Lorena, buenos días, como siempre qué gusto saludarte, así es que adelante con el informe. Gracias Ernesto, buenos días para ti y tus invitados. En esta ocasión te saludo desde el Hotel Sheraton Presidente, ubicado en la zona rosa de la colonia San Benito, que desde hace tres días cuenta con un comité de desarrollo turístico que busca potenciar las distintas ofertas que en esta zona se tienen. Veamos de qué se trata. Entre las diversas políticas turísticas impulsadas en este 2014, está el mostrar completo el abanico de destinos y actividades para visitantes tanto nacionales como extranjeros, entre estos la zona rosa. A esta zona y a las zonas turísticas de El Salvador, por medio de la PoliTour, que por cierto quiero agradecerles y felicitarles por tener la zona rosa como la zona más segura y todavía se va a duplicar y triplicar los esfuerzos. Según las autoridades, el trabajo en equipo hace más viable las metas, sobre todo en un rubro tan amplio y del cual el gobierno hace un balance positivo y prometedor. La inversión de 78 millones de dólares en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, que nos ha permitido un nuevo centro radar, que el aeropuerto sea certificado por los próximos cinco años como un aeropuerto de calidad altamente competitivo. En los próximos meses tengamos la posibilidad que por El Salvador, todos los que pasen a través del aeropuerto puedan quedarse hasta 48 horas en el país para conocerlo, para disfrutarlo. Las apuestas en el rubro también se dan en línea y la inversión incluye cursos y diplomados para guías turísticos. Ernesto, el gobierno también destaca entre sus expectativas para 2015 la ejecución del segundo compacto del Fomilenio, destinada específicamente para el desarrollo de la zona costera. Con esto regreso contigo para el análisis. Adelante. Gracias Lorena por darnos esos tips precisamente sobre el estado en el que se encuentra y se proyecta el tema de turismo en nuestro país. ¿Cuál es el estatus? ¿En qué estatus se encuentra la actividad y todo el trabajo que se ha desarrollado durante el año por parte del Ministerio de Turismo? Uno es el programa de promoción, de publicidad, de estrategia de mercadeo hacia afuera, hacia los mercados internacionales, a través de los productos que tenemos, de las rutas, de los lugares maravillosos, pero que además hemos ido incorporando y promocionando El Salvador impresionante. Esta gráfica, ¿qué es lo que nos está diciendo tal vez puedas...? Justamente dice de dónde venimos, la respuesta está aquí, venimos de un lugar con muchos problemas en el año 2009 y exactamente se ve el quiebre, si ustedes lo ven, en el 2009 viene un quiebre importantísimo. ¿Por qué razón esa variable tan drástica? Esta variable es drástica, es el menos 26.6%. ¿Por qué razón? Por la crisis, por los mercados norteamericanos. ¿Y se tiene identificado ese flujo frecuente que tenemos como país, como atractivo turístico? Estados Unidos es en su mayoría Centroamérica o Europa. El 35% de nuestros mercados vienen de los Estados Unidos. Nos llegan aproximadamente 500 mil turistas a nivel de los Estados Unidos. Incluyendo los salvadoreños que residen en el exterior. Y luego tenemos acá Centroamérica que es el 55%. Suramérica que es el 3.7% que ha sido una buena apuesta a Suramérica. Y de cada 11 empleos, turismo está generando un empleo. Que el turismo es un sector estratégico de la economía y que vamos a irle dando mayor esfuerzo. ¿De qué forma nos hemos preparado, Viceministro, para recibir a cientos de miles de salvadoreños que visitan a sus familias, vienen al país, así como también a esa masa turística que también se cuela dentro de esa misma tendencia? En este sentido también nos hemos preparado en términos de seguridad, junto con la Policía de Turismo. Hemos firmado un convenio con la Policía Nacional Civil en la semana pasada, precisamente. Entonces, todo esto nosotros estamos viendo de que el resultado que vamos a tener al final de año es que vamos a tener, en términos de visitantes, alrededor de 1.900.000 visitantes. Quiero decirle que en este año del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, se rompen todos los récords, los indicadores que hemos tenido hasta ahora en Turismo. Y estamos generando en el empresario salvadoreño, yo digo que es un valor intangible. Nosotros hicimos una medición y más del 54% de empresarios pequeños, medianos y micros, tienen menos de cuatro años de haber puesto su empresa a funcionar. Eso quiere decir que se está generando en el país, en los emprendedores, una percepción de que el turismo es un sector en el que vale la pena arriesgarse. Es un sector que está generando positivismo a la economía del país. Lograr crecimiento, lograr un salto cualitativo de lo que en el país deberíamos de ser un destino competitivo con respecto a la región, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo lograrlo? Cuando usted habla de la competitividad, este es un tema interesante que nosotros debemos de pensar hacia dónde vamos a generar en los próximos años. Usted, cuando hace algo, ahora tiene que pensar qué va a hacer en los próximos años, cómo lo va a colocar el turismo y qué vamos a innovar. No podemos estar haciendo más de lo mismo porque va a tener más de lo mismo. Ahora nosotros hemos planteado, y eso lo va a lanzar el señor presidente cuando él decida, un trabajo en el plan quinquenal. Bueno, ciertamente puedo comentarles lo del plan quinquenal en este momento sobre el turismo. Hemos preparado un plan estratégico, una nueva ruta con un programa que le hemos llamado 8x8, ¿verdad? Que son ocho componentes estratégicos y ocho componentes de programa de acciones. Para destacar que El Salvador es un destino encantador, ¿verdad? Y aquí tenemos el primer cambio. Este es un programa de formación al sector turístico que vamos a emprender en conjunto con la Cámara Salvadoreña de Turismo, con los turoperadores, con los guías turísticos. Y ya lo comenzamos a hacer. Ahora en diciembre entregamos diplomas a más de 90 guías turísticos, en las que estamos desarrollando un planteamiento para certificarlos. Luego vamos a combinarlo, este trabajo de formación, de educación a nivel general, con un programa que se llama ProAssistur. El programa de ProAssistur es un programa de asistencia al turista en polos de desarrollo que lo vamos a arrancar en el 2015, después del primer trimestre del 2015, para desarrollar una idea, por ejemplo, lo hemos programado para ponerlo en la zona rosa, de una seguridad más integrada. Vamos a mejorar con este Comité de Desarrollo Turístico que acaba de salir, porque es el primer Comité de Desarrollo Turístico en San Salvador, a través de los hoteles, los restaurantes, y generar toda una dinámica para hacer que la zona rosa se convierta en una zona rosa... De interés turístico nacional. Y por supuesto está ahí el Hotel Sheraton, está todo lo que es los hoteles grandes, y vamos a ir incluyendo poco a poco, porque esta es como la primera etapa, y esto lo estamos trabajando con el vicepresidente, porque la idea nuestra es primero formar el capital humano y luego entrarle a la inversión. La zona rosa, viceministro, dejó en su momento de ser aquella zona viva, en un 100%, donde prácticamente todos los locales se convirtieron en oficinas, y no en restaurantes, no se convirtieron... Había otro tipo de actividad, ¿qué pasó? ¿Es ese el rescate del que estamos hablando ahora? Claro, de ese rescate estamos hablando, precisamente... Porque ese pedacito, perdón que lo interrumpa, viceministro, ese pedacito, esa cuadra, esa atracción de bares y todo eso, creo que eso es parte de una vida... Vida nocturna. Vida nocturna, viva, atractiva, para los que en algún momento, pues, gustan de ese ambiente, ¿no? Sí, ahí tiene que ver todo el distrito, no solo la calle, porque ve usted que en la zona rosa es el lugar donde más hoteles tenemos, donde más restaurantes hay, museos, ¿verdad? Es decir, es un lugar sumamente atractivo, tenemos CIFCO, el Centro Internacional de Feria y Convenciones... Sí, el Museo Marte tiene... Todos nosotros hemos hecho con ellos el trabajo del mapa este, donde precisamente identificamos los diferentes lugares que hay, cada uno de ellos, ¿verdad? Los atractivos que estos pueden representar para el turismo, y por eso nosotros creemos que el potencial que tiene la zona rosa es un potencial de primer nivel. Hay que reconocer que en la zona rosa fue altamente contaminada por el tema de la droga, del narcotráfico, de muchas actividades, cosa que obviamente tiene que ser el reto más grande para limpiar toda esa zona de ventas de drogas, por el estilo, ¿no? Sí, estos son ciclos económicos que viven, ¿verdad?, en casi todos los negocios. Claro. Hay ciclos altos y ciclos bajos, ellos pasaron por un ciclo bajo. Ahora nosotros queremos ayudar a que realmente nuevamente levanten y llevar a un ciclo alto. Nosotros creemos que el rescate de la zona rosa es un elemento fundamental que le va a dar mucha más vida y mucha más atracción al turismo. ¿Y qué beneficios tiene el país en materia económica, ingresos, divisas, hoy al cierre del año 2014, ministro? Porque se habla de una cantidad de cerca de, para el 2014, según cifras que dieron a conocer ustedes recientemente, alrededor de 1.112 millones de dólares en ingresos. Esto es el dinero que vienen a gastar los turistas a El Salvador. Si estuviéramos en condiciones tranquilas, digamos, creo que hubiésemos superado estas cifras hace muchos años. ¿El turismo espera algo de la política, especialmente ahora que estamos en un periodo electoral? Que los que salgan electos de esta contienda electoral realmente le den al turismo la importancia que este tiene. ¿Qué lugar ocupa o debe de ocupar el tema de turismo en una agenda de país? Turismo es un componente estratégico que va ya ubicado dentro del Plan Quinquenal de Desarrollo. Llegamos a 108 millones de dólares en estos proyectos. Y además, los inversionistas del Hotel Fairfield de Marriott, por ejemplo, van a ser, y lo van a terminar, entiendo yo, en el 2016, un edificio de 6 niveles, desarrollo mixto con aspectos de locales comerciales, va a tener 130 habitaciones, van a invertir 11.7 millones de dólares, y en este momento lo tenemos en evaluación, y entre más rápido, pues lo saquemos, va a ser mejor, para destacar esta inversión que va acompañada del Hotel Hyatt Place, que en la cascada, que representan 140 habitaciones. ¿Por qué entonces esta gente tiene las garras para poder invertir? Porque están viendo una perspectiva buena, porque están viendo sostenibilidad, porque están viendo crecimiento, porque se están dando cuenta con las investigaciones de mercado, que el sector es un sector que se está dinamizando de una manera bastante seria, y que ciertamente, algunos de los inversionistas que tienen inversiones ya en hoteles aquí en El Salvador, están pensando hacer proyectos como el proyecto de la Zona Rosa, incluyendo el Centro Comercial y la Torre del Canal 21, por ejemplo, ese es un gran proyecto. Para mí ese es un proyecto que va a venir a producir una nueva versión de lo que significa, en términos generales, un destino y una zona viva. Bueno, nosotros tenemos un CAT, un Centro de Amigos del Turismo, en Morazán, que es, dijéramos, el mejor CAT de todo el país, que fue inaugurado hace aproximadamente dos años. Ahí trabajamos con los diferentes gobiernos municipales, hemos implementado en esa zona un turismo de aventura en toda esa zona, ¿verdad? Nosotros creemos que también con el desarrollo del turismo médico, que en la zona oriental particularmente es un atractivo muy especial, sobre todo para la zona de Honduras, de esta más cerca con el país, hay bastante, precisamente, personas de Honduras que vienen a tomar los servicios médicos de oriente, todo esto va a permitir, precisamente, dinamizar más el comercio y dinamizar más el flujo turístico en esa zona. Nosotros tenemos planificado, realmente, para el 2015, la realización de un congreso de cruceros, donde vamos a tener a las empresas de cruceros, las mejores empresas de cruceros de América, ¿verdad? Los vamos a tener a los CIO de estas empresas de cruceros aquí en el país, vamos a discutir junto con ellos, precisamente, y creemos que a partir de ese evento también pueden salir nuevos negocios y nuevas acciones. Por ejemplo, se estableció que los que se quedaran allí en el puerto de Acajutla, habilitamos un lugar especial donde viven los ejecutivos, ahí se quedó una gente y les ofrecimos internet gratis. Y nos dice el capitán, mire, ustedes no saben ese ofrecimiento que han hecho, ustedes no saben ni idea tienen de lo que cuesta el internet en el barco, es carísimo. Cuando yo les anuncié a los pasajeros que iban a tener internet gratis, miren, salieron corriendo con sus máquinas, con sus celulares, con sus computadoras, precisamente, ubicarse aquí, hacer conexión y pasar todo el día conectando. Él estaba feliz, además, con el servicio que le habíamos brindado, ¿verdad? Ellos mismos se vuelven promotores nuestros. Nosotros creemos que el próximo año podemos tener el inicio y el despegue, precisamente, de la actividad turística de cruceros del país. Ministro, mientras Estados Unidos mande alertas que este país no es seguro, solo tendremos turismo nostálgico. ¿Cómo ustedes atienden este tema? En el caso de Estados Unidos, debo decirles que este año se ha reducido, digamos, se ha reducido importantemente la redacción que ustedes encontrarán ahora en la advertencia. Lo que pasa es que no se dice nada, fíjense, y creo que es importante decirle, si ustedes comparan la advertencia que sacaron los Estados Unidos hace dos años, con la que ahora tienen, van a ver ustedes diferencias. Ya no están los lugares, ya eliminaron los lugares puntuales, porque había alrededor de unos 30 lugares puntuales de que no se visitaran. Es decir, eso ha sido un gran avance, porque hemos demostrado también un poco de que el país sí estamos recibiendo cruceros, sí estamos recibiendo norteamericanos, ciudadanos, sí hay una preocupación de parte de nosotros en los circuitos turísticos. Hemos demostrado y le hemos mandado en varias oportunidades síntesis de todos los trabajos que hacemos y esto le está dando confianza, confianza para que podamos recibir a los turistas norteamericanos. De todos los turistas que ingresan al país en este año, el 17.5% son turistas que tienen origen salvadoreño, que están recibiendo fuera del país. Ese pudiéramos decir que es el turismo nostálgico, pero el 82.5% son extranjeros totalmente. Aparte de ello se necesita de un mercado que les sea rentrable. Sí, es correcto. Y necesita recursos como para poder promocionar los destinos. Pero tenemos a Spirit que vuela a Miami con precios relativamente... Tenemos Spirit, Iberia, Aeroméxico, American Life, logramos a través del Roots America que hicimos este año, en el 2014, logramos colocarlo para que diera una nueva frecuencia. Y además tenemos el hub, no podemos obviar esto porque es importante. Para nosotros estamos recibiendo 3 millones de personas en el aeropuerto. Tenemos el proyecto del aeropuerto que está avanzando con CEPA y tenemos un buen diseño y yo estoy seguro que CEPA y su presidente vamos a tener mucho éxito. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López